El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, aseguró que con ajustes y reestructuración de adeudos se ha logrado poner orden a las finanzas del Estado. Se puso en marcha un proceso de reestructura del financiamiento de la deuda, que por un lado nos quita presiones a las finanzas públicas y además obtenemos mejores condiciones de pago de los créditos bancarios ya contratados por gobiernos anteriores. Por otra parte, nos dará un mayor liquidez para cumplir con los compromisos no bancarios que tenemos, les quiero decir, desde más de cuatro años. A través de un mensaje grabado, el mandatario michoacano se comprometió a que en breve se saldarán todos los adeudos con proveedores y a municipios del Estado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El subprocurador de justicia de Michoacán, Jaime Rodríguez Aguilar, informó que durante el fin de semana fueron recuperados ocho vehículos con reporte de robo y asegurados nueve inmuebles propiedad de Nazario Moreno, Enrique Plancarte y otros integrantes del grupo delincuencial denominado Caballeros Templarios. Las acciones operativas tuvieron lugar en los municipios de Apatzingán, La Huacana, Mujica y Nueva Italia, puntos donde se ubicaron casas habitación, establecimientos comerciales y predios que presumiblemente eran utilizados para actividades ilícitas. En rueda de prensa, Rodríguez Aguilar dijo que con este hecho llegó a 16 el número de inmuebles y 31 vehículos asegurados a este grupo delictivo en solo dos semanas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en el municipio de Zitácuaro, fueron detenidas 10 personas por los delitos de secuestro y extorsión. Una persona alertó sobre un presunto acto de extorsión, ya que había recibido una llamada telefónica, donde le exigían la cantidad considerable de dinero en efectivo a cambio de respetar su vida y la de su familia. En rueda de prensa, Javier Ocampo, Secretario de Seguridad Pública del Estado, informó también que con el apoyo de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, se localizó y destruyó un planteo de marihuana de tres hectáreas en este mismo municipio del oriente michoacano. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El director de Protección Civil Estatal, Nicolás Alfaro Carrillo, alertó a la población michoacana para extremar precauciones ante las bajas temperaturas que alcanzarán hasta los cero grados en los próximos días en la entidad. Van desde los cero a los cinco grados centígrados. En este día, por ejemplo, en este frente frío número 29, también se puede llegar a registrar en las partes más altas ese tipo de temperaturas, de cero a cinco grados. Generalmente, en la ciudad estamos amaneciendo alrededor de siete, seis grados centígrados. Dijo que de manera preventiva, ya fueron declarados siete municipios del oriente del estado ante el Fonden en contingencia por bajas temperaturas, lo que permitió el apoyo de más de 43.800 cobijas e igual número de colchonetas y más de 10.000 despensas para los habitantes de los mismos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. En Apaxingán, Michoacán, elementos de seguridad pública y Procuraduría de Justicia del Estado detuvieron a dos hombres y dos mujeres presuntamente implicados en hechos delictivos, en posesión de armas, cargadores, cartuchos útiles, droga y vehículos. En la colonia Ampliación, el varillero del municipio de Apaxingán, al momento que circulaban sobre la calle Justino Ramírez, misma que comunica al sitio denominado Rancho La Flor, donde se percataron de la presencia de una camioneta marca Chevrolet tipo Cheyenne, color negra, con varios sujetos a bordo, y quien, al notar la presencia de los uniformados, intentaron darse a la fuga. En un inicio, los ahora detenidos intentaron darse a la fuga, y al darles alcance a los elementos policíacos, localizaron en el interior de la unidad, en la que viajaban ocho armas cortas, cuatro armas largas, entre ellas una subametralladora, cuatro cargadores y 531 cartuchos útiles de diversos calibres. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Derivado de los enfrentamientos que se registraron el pasado 16 de diciembre en la comunidad de La Ruana, continúa sin operar la Fuerza Rural de Buenavista Tomatlán y Apaxingán, informó el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Javier Ocampo García. Hasta este momento están fuera de brindar la seguridad en la zona de Apaxingán, y están nada más a cargo del Ejército y de Policía Federal. ¿En Buenavista están operando las fuerzas, no? No, no están operando. Javier Ocampo anunció también que en breve comenzará operaciones la Fuerza Indígena en los municipios de Charapan, Chilchota, Tangamandapio, Los Reyes y Paracho. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Más del 80% de las llamadas que reciben los cuerpos de emergencia de Michoacán son falsas, lo que genera un fuerte gasto a las instituciones al movilizar equipo, señaló Nicolás Alfaro Carrillo, director de Protección Civil Estatal. Alrededor del 80% de las llamadas. Ya pueden ser recursos muy variables, dependiendo si movemos un camión de bomberos, si movemos ambulancias, etc. Entonces, si es un recurso alto, porque esto impacta directamente al presupuesto del Estado. En entrevista, Alfaro Carrillo informó también que solo 21 de los 113 municipios de Michoacán faltan de conformar su Consejo de Protección Civil por desconocimiento de las normas de creación principalmente. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.